Hola Gladys, feliz tarde para todos. Feliz tarde. Y con relación al tema político-electoral, hoy particularmente con usted, hemos estado, bueno, ya conversando sobre algunos puntos, por supuesto, que son muy importantes, como las condiciones para ese proceso, que todavía no tenemos ni fecha, pero que en teoría se va a dar, definitivamente hasta en la práctica también se puede intuir que lo van a realizar, sin condiciones o con condiciones, pero se va a realizar. Y ahí el punto entonces que vamos a revisar con usted hoy es el interés de la población. Bueno, el interés de la población venezolana en este año electoral. ¿Política es un interés político o es un interés en materia económica por la situación que se atraviesa, que para muchos es muy complicada? ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo primero a entender que estamos hoy en una situación en donde la energía electoral, permíteme usar este término, la potencia de participación electoral, tiene un piso, ¿ok?, de 30% aproximadamente. ¿De dónde sale esta cifra? Cuando le preguntamos a la gente por medio de encuestas, de la Frequency 58 de ORC Consultores, este dato es de febrero, campo del 5 al 11 de febrero, 1.124 muestras, confiabilidad 95%, margen de error 2.5%, en una escala que va del 1 al 10, en donde 1 es absolutamente seguro que no votaré y 10 es absolutamente seguro que sí votaré, ese 10 hoy tiene un piso de 30% aproximadamente. Cuando aumentamos o ponemos en contexto la posible participación, esa participación está pivotando entre el 48 y el 56%, es decir, estos son la gente que se ubica y que dice en esa escala 7, 8, 9 y 10. Pero los persuadibles, los que están en 5 y 6, es cerca de 20% de la población y esto nos daría un total de 76%, que significa, si hay una elección ya y solo se mueven los más motivados, es 30%. Si hay una elección ya y logras persuadir a mucha parte de la población, puede estar votando 76% del padrón. Esto para comenzar a poner en contexto la gran película, ese dato. Pero, ¿qué está moviendo a la gente? Hoy tenemos tres asuntos. El primer asunto es económico. El primer asunto básicamente dice, quiero un modelo de país, quiero un modelo de gobierno que me permita tener calidad de vida y ser próspero, pero que además existan las condiciones para la inversión privada, nacional, extranjera, para el respeto, yo creo que a la dignidad, de cierta manera, del trabajador, teniendo salarios altos, salarios que permitan poder cubrir la canasta básica familiar, y además de ello, una situación que diga, me quiero quedar en mi país porque soy próspero y porque mi país me da las condiciones. Esto es fundamental. En tanto y cuanto la gente esté en un país sólido, económicamente dice, yo no tengo incentivos para irme de este país, entendiendo que vamos a, hay que bajarle o mitigar esa velocidad de migración forzada, planificada, que hemos tenido durante muchos años. El segundo factor es el político. Un político que te dice a ti, hay la oportunidad de cambio por medio de elecciones, ¿ok? Para un grueso de la población dicen, es la oportunidad del cambio político, para los que están apoyando la opción de gobierno dice, es la oportunidad de reafirmar lo que yo creo en mi proyecto, que ha acompañado políticamente o electoralmente durante los últimos 25 años. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que además es interesante, porque lo que estamos viendo probablemente es una nueva Venezuela en función de su cultura política y en función de la capacidad de movilización, de entendimiento, de que el verdadero poder para el cambio reside en la gente, justamente hoy estamos viendo un fenómeno donde la gente dice, quiero ejercer mi voto, quiero ser el dueño de la conducción de mi destino en tanto cuanto puedo aportar yo para efectos de ese cambio político o ese cambio económico que estoy aspirando. Esa es la postura, digamos, las tres razones por las cuales la gente se puede movilizar. Pero la realidad, de acuerdo a cómo vamos, en ese escenario incluso económico, si de aquí a diciembre, suponiendo que la fecha sea la contemplada en la Constitución, para diciembre, hay ciertas mejoras en lo económico, cosa que no se ve factible por como ya vamos, la realidad aprieta a mucha gente. Pero vamos a suponer que hay ciertas señales de mejoría. Podrían algunos, siendo ese el motivo de participación, considerar no participar porque bajo ese esquema les va mejor o les va bien o relativamente bien, más allá de lo que sabemos, pues pueden ser vulnerabilidades, por ejemplo, en el tema de derechos humanos. Mira, hay gente que pudiera decirte si yo veo o interpreto un timonazo por parte de quien está detentando el gobierno, yo pudiera tener la disposición de apoyarlo electoralmente. ¿Cuál es el problema que estás teniendo hoy? La brecha que existe entre la opción que acompaña a la oposición, ¿ok? Estamos hablando de por lo menos 30 puntos de diferencia sobre quien hoy está aspirando a la continuidad. Más o menos es una proporción importante hoy. Hay que recordar siempre, y esto es importante para quien nos escucha o nos esté viendo, siempre que hay una encuesta es una foto del pasado que utilizas para hacer estrategia para modificar el futuro, pero no te predice el futuro. Y eso es fundamental porque si justamente como tú planteas, yo veo que el país económicamente está mejor porque cambiar. Hay gente que puede tener ese planteamiento, sobre todo la gente que no tiene firmeza en lo que significa apostar a una nueva etapa de la, yo creo que de la contemporaneidad política del país. Estamos entendiendo un proyecto que acaba de cumplir 25 años y hay gente que dice ya este proyecto no me gusta, no es sexy, no me atrae y hay gente que dice bueno, es la oportunidad de darle oportunidad, es el momento de darle la oportunidad a otro proyecto político, pero para que eso suceda tienen que alinearse muchos actores, tienen que alinearse muchos planetas. Permíteme irme a este comentario para que efectivamente la gente se mantenga en ese track de conexión emocional con ese cambio potencial. Lo que pasa es que un detenimiento y me genera angustia el que no aparezca una postura firme o que se pueda pensar que de repente en algunos no está tan firme la posición con relación a los valores democráticos que son esenciales para el desarrollo de cualquier país, que pasa cualquier país por el cambio y la recuperación de un sistema republicano, democrático, de independencia, de respeto a los valores fundamentales, por eso me llama mucho la atención. Sí, porque mira, hay una encuesta global que es Latino Barómetro que ellos han venido detectando de manera importante cómo la gente puede sentirse cómoda con regímenes que no son democráticos, ¿ok? y esa en Latinoamérica hoy cerca de 44% de la población latinoamericana dice que puede sentirse cómoda con un gobierno que limite libertades políticas pero que te dé muchas libertades económicas, ¿ok? y esto es una alarma porque creo que es una expresión de la crisis del paradigma de la democracia liberal, una democracia liberal que cuando la vemos en muchas partes del mundo vemos que efectivamente la gente sigue apostando a personalismo, las instituciones no están dando respuestas sobre todo a clases medias, a clases bajas, la gente interpreta que entonces significa que la democracia falló y que puedo tener ciertas zonas de tolerancia, pongo un ejemplo con lo que sucede en El Salvador, puedo tener una zona de tolerancia porque me estás resolviendo un problema pero a cambio para resolver ese problema está generando una situación importante en donde el tema de los derechos humanos pareciera estar cuestionado, ok? Sí, de hecho, pues cuando uno hace observaciones a eso, a lo que podrían ser faltas importantes al sistema democrático en el caso de El Salvador incluso mismos venezolanos que lo cuestionan a uno por hacer la observación porque él está dando resultados en este caso en materia de seguridad todavía está pendiente en otros temas fundamentales para ese país ni siquiera entraba el económico en seguridad se siente más aliviado pero todo lo demás está pendiente ¿qué pasa si cuando comience la gente a exigirle más a demandarle más por no cumplir con otros objetivos asume él una postura quizás no tan democrática que pensará la gente en ese momento llegado ahí a ese punto entonces llama la atención porque además volvemos a lo mismo incluso de la experiencia venezolana cuando en la etapa de Marcos Pérez Jiménez algunos están incluso considerando que ese es un sistema ideal y porque bueno si hubo una serie de beneficios y de crecimiento económico de desarrollos que todavía en Venezuela hoy se disfrutan es lo que está todavía que destaca en infraestructura con todos los años que ya lleva pero esa es parte de una realidad que a mí particularmente me inquieta mucho porque quiere decir que como poblaciones no hemos evolucionado nada ni sobre la base de la propia experiencia de los últimos 20 años Osvaldo no creo y además creo Gladys hay un tema que yo creo que hay que revisar la psique de la nueva cultura política del venezolano y un entendimiento después de una cantidad importante de años en donde simplemente había una afiliación con un poder con un gobierno por temas económicos y hay que recordar cuando Chávez fallece un poco lo que nos decían los estudios cuando Chávez fallece en año 2012 pero ese periodo previo la composición del chavismo que era mayoría en el país ok Chávez se muere con 63% de aprobación de gestión una situación de minoría pero ese grueso la afiliación era 70% por una relación de costo-beneficio 30% por ideología hoy lo que estamos viendo en ese margen que puede estar hoy en el chavismo en el madurismo alrededor del 20% números más números menos pero yo creo que eso hoy es aproximadamente el capital que hay la mitad de esa gente es por convicción la otra mitad sigue siendo por costo-beneficio esto se ha reducido significativamente cuál es el problema cuando el grueso del país que hoy es un sentimiento propositor o una energía antigobierno efectivamente parte de eso pueda ser o cuestionar si efectivamente es más fácil cambiar el poder económico que cambiar el poder político afortunadamente todavía en el país y nos lo han dicho los números recientes en las encuestas nos está indicando que al menos de la gente que quiere cambio ok en el país que estamos hablando cerca de 70 80% al menos la mitad dice aquí hay que generar un cambio político y económico ambos pero sabe muy bien que para que efectivamente puedas tener una economía de mercado una economía libre una economía que permita prosperidad para todos eso es tratado un proyecto político y ya la gente lo identifica y eso para mí por lo menos me baja un poco la angustia en relación de lo que tú planteas de lo que estoy planteando exacto porque además me voy más allá y con estos cierros solamente como una reflexión quizás para evaluarlo en una próxima oportunidad soy de las que piensa que cambiar en lo político e ir implementando una política digamos para buscar también cambios en lo económico que sí puede incidir en la calidad de vida de la gente puede dar cierto alivio pero para mí es un paño caliente si no trabajamos nosotros como población venezolana hacia adentro corregimos nuestras debilidades y comenzamos a transitar por un comportamiento colectivo que va alineado a valores esenciales como el respeto valores esenciales como la empatía la solidaridad la valoración de todos la inclusión de todos y un trabajo en equipo creo que la responsabilidad excelencia por mencionar algunos fundamentales el trabajo etcétera el esfuerzo si nosotros no vamos hacia allá al final creo que cualquier cosa amenazará y esa estabilidad estará en riesgo más bien para ser robustos hay que trabajar sí o sí en esa área fundamental y así lo veo ahí te lo dejo como planteamiento no sé cómo lo ves tú me encanta porque además yo sí siento que hay señales de lo que estás comentando listo entonces lo podemos dejar para un tema pendiente para la próxima ya la gente sabe que es conductora de su propio destino y tiene que contribuir por ese cambio mental en esa corresponsabilidad exactamente no está en manos el país de estos supuestos salvadores mesías etcétera una sola persona el liderazgo no 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 el liderazgo debe ser resultado más bien de ese cambio social gracias Osvaldo Osvaldo Ramírez Colina analista político director de ORC consultores hoy hablando de una lista de las tantas dentro de ese escenario político electoral que nos interesa que nos ocupa y a muchos preocupa que es el político electoral y hoy revisando lo que es el interés de la población venezolana si está orientada más a el cambio político o a la materia económica unicor unicor